amigos de clara música estamos totalmente en vivo aquí a través de facebook live desde el corazón de polanco el grupo carso con nuestros amigos de dld cómo están señores venga muchas gracias esta tarde ya nubladona es más bien estamos tan tan en vivo que en el micrófono seguro que sí pues muchas gracias por tenernos aquí en claromúsicas bien contentos y presentando nuevo material es que te digo es puras buenas noticias de hecho tiene que tres semanas que salimos hace que sí 15 20 días por ahí pues sí a la banda que no estuvo que no nos pudo acompañar sacamos este tema 16 de agosto se estrenó hicimos 33 shows a lo largo del día para bueno tres locaciones diferentes de nuestra ciudad y periferia estuvimos allí en la grieta insurgentes estuvimos en la facultad de química luna y estuvimos cerrando en el parque no cal y entonces fue un día kilométrico pero bueno ya por fin después de cuatro años y cacho de no haber sacado nada inédito pues química y física la estamos ahí eso y de hecho justo también me platicaban que lo grabaron en un lugar muy especial para ustedes no correcto es un lugar ya bueno a ver cuéntale sí 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 bueno hicimos ya un estudio en nuestro cuarto ensayo que bueno sí siempre es una ilusión no ya poder sacar ahí por fabricar las canciones y darles forma pues es un sueño la primera vez que lo podemos hacer entonces estamos muy emocionados con esa parte este disco es el primero que se crea y bueno que sé que se graba ahí siempre producido por armando avila que bueno es este un mago compadre la vez que llevamos ya este dos tres discos trabajando con él entonces muy contentos pero pero eso de hacerlo en casa siempre siempre tiene tiene esa magia y tiene esa onda que nos tiene felices no entonces es como la como la parte novedosa y la parte que lo hace muy íntimo no y lo hacemos muy disfrutable para nosotros es importante porque cuando empieza a grabar pues que presta en este lado vamos a grabar acá vamos a sacar pero ahora ya están en casa en el momento que ustedes quieren tienen la llave para abrirle no para abrir la puerta puedes andar en chanclitas ya sabes puedes andar en calzoncitos o en pelotitas y nadie te molesta también lo permite molesta si hay cámaras de seguridad si no se vayan a meter si me graban es que van a ver este ya es el primer sencillo pero ya en sí el disco completo para qué fecha cuando está pues posiblemente sí bueno la idea es que vamos a estar sacando un tema al mes más aproximadamente entonces bueno ya salimos con química y física el segundo tema se llama miércoles la canción estará yo creo que pues en estas semanas ya pronto está saliendo y así nos vamos a ir con todo el disco entonces estaremos presentando disco digamos oficialmente yo creo que por febrero o marzo del año que entra pero mientras vamos a estar tocando las canciones nuevas en este caso química y física lo que vaya saliendo ya la estamos tocando en todos los shows y vamos a hacer un cierre de gira este 14 de diciembre en el este en el condesa la plaza condesa es muy emocionado se va a ser como cierre de gira de futuro y un disco bueno una gira más bien que nos que nos trajo trabajando casi cinco años sin parar y y paulatinamente y paralelamente haciendo tanto el estudio como como el disco no esté nuevo entonces ha sido bien bonito le ha estado bien padre y ponerles ese ese esterecita el pastel el 14 de diciembre va a estar padre y seguramente también van a tocar ya los sí 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 seguro vamos a echar si vamos a vamos a las canciones nuevas pero si es un hecho que como como show pues va a cambiar completa va a cambiar bastante no a lo que va a ser la 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 siguiente gira hoy en miércoles de que tratan pero no lo hemos escuchado verdad pero más o menos por dónde va este tema es un tema un poquito más un poquito más dramático es de hablarle a una persona diciendo y los errores pero realmente es un espejo al que le está hablando el que la canta no digamos en este caso este nosotros pero si es como un va todo el disco se refiere mucho al ejercicio de de auto entenderse es mucho es mucho dedicado al yo pero al yo que debemos ser no al que tenemos que estar alimentando todos los días y diciéndonos lo especial que somos realmente es quitarte todas esas todos estos prejuicios y entender que es que formas parte de algo más grande y vaya es nada más la la reflexión porque no somos ni gurús ni nada nada más que pues ya llegas a una cierta edad que te pones a pensar en esas cosas más de lo que deberías entonces nos dio como esta pues nos dieron ganas de escribir estas historias que estamos viviendo no intensamente y la verdad es que creemos que se merece que digamos lo que estamos pensando porque pues si este 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 viaje es único e irrepetible y aparte ya tiene cierta madurez ya pues más bien más bien como que tenemos creemos que tenemos el deber de poder pasar este este conocimiento a generaciones nuevas y lo que vayamos aprendiendo no como todo mundo claro para mí no para mal y como todo mundo porque al final al final es eso no de eso trata y para estamos aquí para seguir aprendiendo y aprendiendo y y y pues es de lo que puedes hablar uno de los aprendizajes y tratar de que de dar el mejor ejemplo posible y ya de ahí pues cada quien que agarre lo que puede lo que quiere y lo que le sirva exacto oigan las especiales les había dicho sus canciones favoritas pero en esta canción vamos a preguntarles otras que les parece a ver venga canción para el que hacerlo como tan más bien canción como para lavar el coche no me imagino que cuál es qué canción les gusta poner si algo así cuando les toca trabajar entonces en el mí es que tenemos que hablar al micrófono cosa que no hacemos muy seguido pero bueno él la canción para ser el que hacer mi canción hay siempre pongo a selena me pone de bueno en serio sí no sé yo la verdad es que no sé yo si pondría algo de isi-disi es un me prendo en esto gasolina si hay otra canción de boda favorita cuál les gusta que pongan la boda a mí me gusta cuando empieza cuando empieza la onda romántica y entra el vato acá de un jugador y se ponen así romanticones pero ya lo demás no me pasa cuando empieza la boda ándale esa es un clasicazo y aparte es una parte es un papurrino de música brasileña pero eso sí esto sí está chico no se pone de buena sí hola sí porque sopa de caracol y esto ya como que ya son las mismas siempre de los animales que hacen animales pero ahora en el lecce para vámonos con la que sí canción que usan como de mantra para poder hacer sea sí aparte de esa este me gusta mucho es nada es nada tan caburto los matas mantras de snatán cabur se los recomiendo mucho son muy buenos la verdad no tengo un preglecto de ella me gustan todos pero ya son mantras mantras no sí 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 claro a mí también me gusta mucho bueno yo creo que es de lo máximo que yo empecé a yo pero me lo ganó hoy digo aquí no son actores pero ese canción para escena dramática cuál se imaginaría una canción para escena dramática miércoles miércoles no lo hemos escuchado es lo que te digo este güey siempre me gana todas las rolas de ld pero bueno entonces voy a tener que decir se acuerdan de una rola de diego verdaguer que empezaba aún puedo ver el tren partir y tú triste mira te dice pronto espérame volveré o sea estaba chillando pulmón abierto yo cuando oía esa canción de chayito que difícil es vivir sin tu amor y empezó si es cierto tienes razón ese es un drama para una escena dramática también está ese de carros de carros de fuego el pianillo oiga ahorita justo que estamos hablando de música y todo esto si pueden reencarnar en algún músico en quien rincarnar ya a ver un poquito de dicha pero el richard no se ha muerto no importa cuando se muere el que cuando se muera no hay el letro no sé un poquito a un poquito a un poquito a un poquito a no sé ay hijo en Rachmaninoff en Rachmaninoff si toca el piano durísimo que bárbaro ese de mis favoritos por ahí va, muy bien oiga bueno, también vamos a platicar de fechas porque justo es lo que decíamos en la teoría ya hablaron del de Condesa, pero la próxima va a ser en Pachuca vienen varias fechas que pueden checar en nuestras redes sociales es que estábamos haciendo en memoria porque ya nuestra neurona pues es ya muy está sequecita pero las pueden ver ahí el 8 de octubre no, el 9, 8 de octubre vamos a estar en Pachuca luego vamos a Chihuahua el 19 de octubre 19 de octubre vamos a estar en Chihuahua, luego vamos a Hermosillo el 9 de noviembre exactamente y el 14 de diciembre como ya bien lo dijo mi amigo vamos a estar en el Plaza Condesa 14 de diciembre cerrando la gira de lectura perfecto, oigan si tuvieran oportunidad de revivir algún concierto de toda su carrera ¿de revivir? sí, que les gustaría otra vez volver a tocar pero de nuestra de ustedes que nosotros hayamos tenido hubiera sido épico para ustedes órale no, pues yo sí tengo que decir que el Palacio el Palacio de los Deportes para nosotros fue como épico sí, todos son especiales digo, pero el cliché pero sí obviamente y sí lo son pero vivir a ser un Palacio de los Deportes o sea, vamos aunque aunque quieras no pasa todo el día me encantaría el Vaivén ah, qué buen día es que Cuernavaquita está bien rico para tocar el Vaivén les gustó sí, el Vaivén es padre muy padre sí, pues qué te digo sí hay muchos momentos especiales en la carrera claro pero el Palacio sin duda es este pues es el más alto como el primer día que se subieron al escenario juntos me imagino ¿se acuerdan del primer día? el primer día que nos subimos al escenario juntos ya después de haber salido de este certamen nos tocó como empezar a hacer esta esta gira de las bandas que estábamos y recordamos perfectamente bueno, por lo menos yo sí me acuerdo que estábamos tocando en un lugar en el centro que tenía como aforo para mil personas ¿sabes cuánta gente llegó a vernos? a las tres bandas que quedamos finalistas una persona ¿en serio? tocamos para una persona y tocamos como si hubiera mil o como si hubiera dos mil y la verdad es que entre todos los músicos que estamos y llegábamos del antro nosotros nos nosotros nos terminamos la barra entre las tres bandas y no hubo necesidad de meter a nadie más y nosotros hicimos nuestra fiesta no, pero sí son anécdotas de la vida claro, por supuesto y de verdad que estuvo muy padre porque nos salimos era una chava que era fan de de Bildo de LD y le dijimos oye, ¿qué haces ahí? sola porque estaba sola sola y su alma y la invitamos a pasar al camerino a lo cual ella respondió no, muchas gracias porque si no se va a romper la magia ¿qué tal? se quedó en la mesa y desde ese entonces bueno, pues la apreciamos la respetamos la queremos ¿y la siguen invitando a los conciertos? por supuesto bueno, más bien ella llega sola ella llega sola pero ¿qué tal el segundo toquín? tocamos un lugarcito ahí que se llamaba La Corte sudaba el techo así la banda pero estuvo muy bueno ese sí me gustaría repetirlo uno de los mejores toquines sí, no, exactamente ahí van cargando un güey todo loco güey me agarra hay varias fechas que no sé una de las fechas que hicimos en la gira de Estados Unidos llegamos a una especie bueno, no una especie llegamos a un campus universitario no sé si fue en Monterrey Bay y tenían digamos que su after show era en una fraternidad ¿qué tal? en una fraternidad de escuela ya saben de las películas ya saben, exactamente entonces tenían sus reglas de la fraternidad y todo o sea son la verdad son pasajes de de la vida que te llevas y al recordar es como volver a vivir eso está muy padre entonces básicamente es eso es estar agradecidos es darle las gracias a toda la gente que nos ha tenido en sus memorias y que nos ha tenido en sus oídos en corazones todo eso porque pues gracias a Dios estamos donde estamos y hemos estado donde hemos estado ahorita que dijeron si no se hubieran llamado así ¿tenían otro nombre? las poquianchis del espacio rabitos sucios trigo, granola y miel me acuerdo que de hecho al revés me estaba acordando hace rato y le estabas aconsejando tú me acuerdo de una entrevista de lo de su primero el nombre y me acuerdo como la sufrimos con el nombre o sea no teníamos nombre realmente no nos importaba la emoción de tocar y de estar haciendo música la verdad era como su prioridad pero tuvimos muchos nombres nos llamamos musgo nos llamamos Emplo La Malinche y varios y varios más y varios más seguro entonces sí, sí seguro pasamos por varios por varios nombres igual esa época de que subías al escenario ¿y cómo te llamas hoy? ah pues así ¿y cómo te llamas? en serio hasta que ya lo que venía hasta que dijimos fue Doberman Doberman pero cuando le pusimos así buscábamos ya sabes todos se llamaban Doberman somos 18 bandas que se llaman igual había como 37 ¿no? que buscabas ahí como la sonora santanera ¿no? ándale como 12 sonora santanera la del ingeniero oiga pues muchísimas gracias porque podríamos seguir platicando anécdotas al contrario al contrario muchas gracias por tenernos de verdad gracias por el espacio y pues nada la verdad muy contentos de poderles mostrar este nuevo tema vamos a estar mostrando temas en lapsos de mes mes y cachito tratando de emular esta experiencia de tener un disco completo ¿no? de que escuches la rola de que la puedas digerir de que te puedas enamorar del tema de que lo puedas escuchar y pues nada espero que les guste conforme lo vayan a escuchar viene miércoles entonces viene miércoles si no y pues nada listos ahí estamos en redes sociales nosotros contestamos nosotros las leemos arroba dele de México y pues muchas gracias un abrazo siempre muchas gracias gracias vamos bye